Tras más de 30 horas de viaje, Benito llega desde Chihuahua al African Safari de Puebla durante la madrugada del martes 23 de enero. Frank Carlos Camacho, director de African Safari, expuso que por lo pronto se encuentre en una habitación especial para jirafas, donde se puede hacer cualquier manejo médico, en instalaciones con calefacción y poleas aéreas por si se le tiene que poner alguna anestesia. El caso de Benito se volvió viral debido a la campaña Salvemos a Benito, que abogaba por el animal de 5 metros de altura, ya que la jirafa fue sucesor de Modesto, otra jirafa macho víctima de las condiciones precarias del Parque Central de Juárez, Chihuahua. Y es que este lugar solo cuenta con una caseta sin puertas para el refugio de las jirafas, lo que provocó que Modesto perdiera su cola y orejas debido a las temperaturas extremas a las que estaba expuesto. Y aunque parecía que a Benito le tocaría un destino similar, fue finalmente rescatado y ahora se encuentra en African Safari, un parque de conservación de vida silvestre con el que compartirá vida con otras jirafas del lugar. ¿Qué te parece?